Dos vaquillas de juguete Una carreta pequeña Dos vaquillas de juguete Una carreta pequeña En un rincón de su casa Con caminitos de arena Con caminitos de arena Tiene un rocío pequeño Y hace del camino juega Y se pone su sombrero Aunque sea tan pequeño Arrea las vacas que es pa' ver Como empuja la carreta Con sus manos Y empieza el rocío para él Con una estampa muy vieja Inventa sus impecados Inventa sus impecados Con una estampa muy vieja Inventa sus impecados Con una estampa muy vieja Inventa sus impecados De papel de plata al río Y lo pasa con cuidado Y lo pasa con cuidado Hasta descalzo se queda Y el pantalón remangado Y se pone su sombrero Aunque sea tan pequeño Arrea las vacas que es pa' ver Como empuja la carreta Con sus manos Y empieza el rocío para él Tan solo faltan estrellas Que alumbren la madrugá Que alumbren la madrugá Tan solo faltan estrellas Que alumbren la madrugá Tan solo faltan estrellas Que alumbren la madrugá Aunque tiene en miniatura La candelilla derrama La candelilla derrama Y como siente hasta el frío Sin moverse de su casa Y se pone su sombrero Aunque sea tan pequeño Arrea las vacas que es pa' ver Como empuja la carreta Con sus manos Y empieza el rocío para él Cuando le pasan las horas Y ya se siente rendido Y ya se siente rendido Cuando le pasan las horas Y ya se siente rendido Cuando le pasan las horas Y ya se siente rendido Nunca recoge las cosas porque se queda dormido Porque se queda dormido Y aunque sea de juguete, pero aquello es el rocío Y se pone su sombrero, aunque sea tan pequeño Arreda baja que pa' ver Como empuja la carreta con su mano y empieza el rocío para él En mi Dios ya se duerme, bendito sea